Hola amigas, bienvenidas a otro video más. Gracias por estar aquí conmigo. Pues continuando con la serie de los horóscopos, ahora le tocó el turno a Aries. Y antes de enseñarles el look que voy a hacer, déjenme explicarles el por qué lo escogí así. Aries es un signo de fuego, su color base es el rojo y su metal es el hierro, que viene siendo plateado. Entonces, déjenme les muestro el platillo que voy a utilizar, que va a ser el platillo M33. Ese es el diseño de Aries, como ven está muy simple. Entonces, quise hacer el diseño más llamativo. Y para eso, como les dije que el signo de Aries es un signo de fuego, voy a utilizar el platillo M63. Y voy a utilizar este diseño que está aquí abajo, que parece como fuego si lo miran. Y déjenme les enseño el diseño por el que vamos. He ahí el signo, y si miran en la parte de abajo tiene especie de fuego, las llamas. Y le apliqué las piedras nada más para que resalte un poco más. Ahí lo tienen. Espero que a todas mis amigas Aries les guste este diseño. Voy a empezar, como les dije, a utilizar los dos platillos. Y voy a empezar por aplicar el fuego, porque para mí es más fácil aplicar el fuego primero. El fuego lo voy a aplicar utilizando el amarillo y el naranja para crear el efecto de fuego. Déjenme les enseño cómo. Como ven, aquí está el signo, la imagen. Y voy a aplicar primero el naranja. Y el naranja lo voy a aplicar en la base y en las llamas lo voy a aplicar amarillo. Súper sencillo de hacer este diseño, pero estaba tratando de hacer... De ver cómo lo hacía para que llame la atención, porque realmente el diseño que trae Aries es muy sencillo. Y ponerlo así nada más, pues como que no. Como ven, estoy aplicando los dos colores. Déjenme lo acerco para que vean un poco mejor. Ahí están. Estoy aplicando los dos colores. Y lo voy a raspar de manera que baje para que se mezclen los colores. Ahí así. Y ahí las tienen. Y las voy a posicionar en la punta de la uña. Voy a volver a hacer otro. Y recuerden de limpiar bien en cada paso que dan para que les salga completo su diseño. Vamos a raspar hacia abajo para que se mezclen los colores. Y vamos a tomar las llamas. Lo vamos a posicionar en la punta de la uña. Ahí así queremos las llamas. Olvidé mencionarles que fue lo que utilicé para la base. Para la base utilicé este Sally Hansen en Cardinal. Ahí está. Y arriba de este utilicé una capa de China Glaze Ruby Pumps. Porque este, como ven, tiene mucho, mucho, mucho brillo. No, la cámara no lo toma ahí más o menos. Se mira muy bonito. Voy a terminar de aplicar el fuego en mis uñas y regreso para el siguiente paso. Como ven, terminé de aplicar mi fuego. Ahí está. Ahora, el siguiente paso va a ser utilizar el platillo M33 con la imagen de Aries. Ese lo vamos a estampar con cualquier plateado que tengan. Yo voy a utilizar China Glaze de Botchon. Siempre lo utilizo porque me funciona. Vamos a aplicarlo. Vamos a rasparlo. Y a recogerlo con el estampador. Ahí lo tienen. Y lo vamos a aplicar en la parte de arriba de la uña. Volteando como hacia arriba. Déjenme les muestro cómo. Si ven, no está derecho. Está volteando como hacia arriba. Voy a seguir aplicando mi diseño este. Ahí lo tienen. Terminamos con el diseño. Lo último es aplicarle las piedritas. Se las pueden aplicar si quieren. Si quieren, lo pueden dejar nada más así y aplicar su base. Pero las piedritas les resaltan más. Para eso voy a ocupar una grande y dos pequeñas para cada uña. Como ven. Como ven, aquí de este lado tengo todas mis piedras. Las saqué y las puse aquí para más fácil. Déjenme voltear el papel para que alcancen. A ver. Aquí las tengo. Todas. Y ahora, ¿y cómo las voy a pegar? En vez de utilizar el esmalte transparente que siempre, pues nada más vamos a utilizar la base de Kona. El esmalte sellador de Kona. Y las vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a aplicar nuestro sellador. Por decir, en esta uña pequeña. Y el mismo sellador va a hacer que las piedras se peguen. Vamos a aplicarla más grande en el centro. Entre el fuego y el diseño. Vamos a aplicarla pequeña a un lado. Y la otra pequeña al otro lado. Las presionas un poco. Y deja secar. Ahí está. Ok, ya acerqué mi cámara para que puedan ver bien. Vamos a aplicar, como les dije, el sellador. Lo vamos a aplicar, como normalmente lo haces. En tres pasadas. Vamos a tomar una piedra grande. Y la vamos a posicionar en el centro. Entre el fuego y lo rojo del diseño. Y vamos a tomar una pequeña para posicionarla aquí en un lado. Y otra pequeña. Y la posicionamos en el otro lado. Ahí las tienen. Ahí así es como queda. El look final, ahí lo tienen. Y eso es todo, amigas. Espero que les guste a mis amigas Aries. Espero que las complazca. Y que les haya gustado este diseño. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!